En lo que tú hablas, yo me voy a quitar el maquillaje. Pasando a otro tema, y dejando un poquito al lado de la vanidad, como lo está haciendo mi comadre, ¿alguna vez te has sentido al borde de la locura por la crianza de tus hijos, Amara? Mira, somos desiguales, mami. Si usted es una madre y usted ve que su hija no es que sea aspega, sino que tiene una pasión un poco especial, y usted quiere colaborar con su hija... Pero no se ha desarrollado todavía a los 14 años. No, hay cosas que se desarrollen y tú sabes para dónde va. ¿Qué quieres decir? Te veo la cara. Dile lo que le quieres decir. Señores, ¿cuándo vamos a entender que lo más importante que tenemos como seres humanos es lo que somos por dentro? Oye, ahora, lo de por dentro no se ve. Y estamos en una sociedad donde la imagen es importante. Entonces no se pongan peluca, no se pongan paja, no se pongan brasil para que no se le vea... Pero eso es un extremo. Bueno, en este momento no tengo ni paja, ni brasil, ni paja. ¡Arriba! Bueno, yo te pongo mejor acá. Ni extensiones. ¡Ay, présteme que me quito el maquillaje, aquí salgo sin maquillaje! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Préstemelo! ¡Pase! ¡Vóntame que me voy a quitar el maquillaje! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡No, yo sí! ¡Me parece bien! ¡Te voy a quitar sin maquillaje! ¡Tú que tienes cara de muñeca! Pero déjenme decirles, las redes sociales son el problema, pero también las estrellas. Y se me vino a la mente Kendall Jenner. No, las Kardashian. Ellas han sido culpables de que desde muy tempranidad... Oye, son bonitas, son delgadas y se han hecho cosas para transformarse. Entonces todas las chamacas, ahí vamos que quieren... Bueno, chamacas. ¿Pero qué tienen en la cabeza las Kardashian? ¿Qué tú has aprendido de ellas? ¿Cómo se hicieron famosas? Mira, es la presión social. Es la presión social. Las redes sociales también han llevado a las niñas muy pequeñas, y eso lo hemos hablado antes en el show, a ir a las tiendas a comprarse maquillaje, productos de skin care, de cuidado de la piel. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque por ahí empieza a que a los 20 años todavía no estén seguras y entonces empiecen a cambiarse. Bueno, en lo que tú hablas yo me voy a quitar el maquillaje. ¿Qué? Pasando a otro tema y dejando un poquito al lado de la vanidad, como lo está haciendo mi comadre, ¿alguna vez te has sentido al borde de la locura por la crianza de tus hijos, Amara? Aquí estoy, con el maquillaje. ¡Qué! Oye, la que puede, puede, la que no, que aplauda. Vamos. Oye, pero la verdad es que mira, cuando me dicen, oye, chiqui baby, ¿tú quieres tener otro hijo? Y mi corazón dice que sí. Mi cuerpo dice no. Es que Caprimón me tiene agotada. Caprimón es una muñeca que te porta súper bien, que no tiene por qué tenerte agotada. La mía es intensita, la mía es intensita. Mira, yo creo que como madres muchas, obviamente, deseamos tener a nuestros hijos, lo hacemos con muchísimo amor, con muchísimo cariño, pero no quita de que en el mundo que vivimos, especialmente aquellas madres que también tienen que trabajar. Es mucha la presión. Y los niños, normal, tienen su etapa que, mi amor, no hay quien lo soporte. Ay, Dios mío. Quiero decirte que qué bella eres sin maquillaje, que me encanta lo que acabas de hacer. Voy a ponerme skin care, ahorita voy a traer el skin care para que me vean cómo me voy humectando la piel. Hermosa. Estoy segura que eres la primera presentadora que tiene los pantalones de desmaquillarse en un programa de televisión y continuar haciendo el trabajo sin maquillaje real. Como eres, me fascina.